¡Muy buenas a todos! Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos, en este caso, a un nuevo juego. Un nuevo juego que tenéis aquí con todos vosotros. Creo que nunca he subido al canal ningún gameplay de este juego. Si no recuerdo mal, creo que no, ¿vale? Para el que no se haya dado cuenta es el DC Universe. Está muy muy chulo, ahora os explicaré de qué va. Y bueno, lo primero deciros que esto es otra mini parte, digamos, de la miniserie. Una mini parte de una miniserie, joder con los minis, ¿eh? De Free to Play que subí de Warframe y que al final no... Decíais que no tenía mucho tal porque había salido hace mucho tiempo y iban sacando, era todo el rato lo mismo. Bueno, pues básicamente lo que he hecho es meterme al Store y me he acordado del DC Universe, así que le vamos a dar caña y a ver qué cositas han puesto nuevas. Además, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Mi superhéroe favorito es Linterna Verde, ¿vale? En teoría, Linterna Verde no, como tal. Es Hal Jordan, ¿vale? Que sería el Linterna Verde humano. Hal Jordan, Stewart, como queráis llamarle. Así que... Así que nada, voy con los Linterna Verde, son la facción que más me gustan. Y bueno, pues ya sabéis que es que no viene idóneo para el canal, ¿no? Difraf verde, todo verde, poder verde y mola un huevo. Y hace un tiempo creo que metieron gratis lo de que puedas ponerte los poderes de la luz. Y eso la verdad que está muy muy bien, a mí me gusta mucho, así que venga, no nos liamos más. Vamos a hacer nuestro superhéroe. Vamos a poner un... Un artillero mediano. ¿Qué inspirado? Con los datos disponibles de los héroes y villanos existentes. A ver qué hay. Superman, Catwoman, Lex Luthor, el Joker, Flash, Wonder Woman, Deathstroke, Bane, Circe, Beach Boy, Mr. Frío, Green Arrow, Acero, Detective Marciano, Linterna Verde. A ver, pues más o menos el nuestro sería así, lo que pasa que no lo quiero hacer... Negro, por ejemplo. No quiero que sea negro, coño, yo no soy negro, hostia. Siniestro, vale, y estos son... Sí, dependiendo de los poderes que... Claro, ves, porque mira, poder cuánto. Poder tierra. ¿Ves? Mayor fuerza. Celestial. Hostia, es Atrocitus, qué bueno, tío, qué guapo. Goigarner. Detonador. Goigarner y Atrocitus son también de la facción de los Linternas, ¿vale? Solo que son Linternas rojas. Hay un montón de... Oh, municiones. Atómico. Ah, o sea, que metieron más poderes. Vale, 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 vale. Selecciona moralidad de héroe o villano. Vale, aquí dependiendo de si seleccionamos villano o héroe, vamos a tener distintos profesores o mentores, digamos. Y en el caso de Grey Lantern los poderes serán de un color diferente. En el caso del villano es el poder del miedo, es el amarillo. Y en el caso del héroe es el verde, ¿vale? Yo me voy a coger el héroe porque quiero que sea verde el poder. Vale. Luego la posición, que me quedaba ahí un poco pillado. Podemos poner varias. Poderosa, cómica, coqueta, seria. Poderosa es normal. Mola en serie, en serie mola, tío. Selecciona un mentor como guía para aplicar los datos. La elección del mentor, ajustará todo el ejercicio de juego, no afecta al combate. Vale, pues Superman. Superman o Batman, no lo sé. Me ha coger a Batman. Selecciona un grupo de poder entre los datos de Xomaix disponibles para determinar una función en combate. Poderes de naturaleza, poderes de brujería, poderes mentales, poderes de hielo, fuego, tecnología como Batman y look. Aquí está el anillito. El anillito de los linterna. Tenemos el anillito también. Tierra. ¿Cuánto? Esto no tengo yo muy claro que sería. Priega del tiempo y el espacio. Rabia, que como veis también es otro tipo de linternas. Como veis el anillito ahí. Bueno, no sé si tengo... No sé si es un tipo de linterna o un tipo de luz. De eso no estoy muy enterado, ¿vale? Eso no lo sé. No quiero liar la parda y que luego alguien me diga... Es que, por ejemplo, en la guerra de la luz... ¿A esto se le va el anillo? No, claro, ¿ves? Sí, sí, sí se le va. Vale, pues en la guerra del anillo, por ejemplo, está esta facción, ¿vale? Que son rojos, hay otros rosas, otros verdes, otros azules, morados... Negro, blancos, amarillos... Naranjas... Y no sé si me dejo alguno. Hay un montón, gente, hay un montón. Vale, pues nosotros vamos a coger luz. Skimming. Hostia, como... Ah, esto es rollo silversurfer. Ah, bueno, hombre. Selecciona una especialidad de armas entre los datos disponibles. Más vara, no la quiero. Agarre doble, tampoco. Más doble, menos. Artes marciales. Estarían bien si no fuese por... Por el hecho de llevar las cuchillitas. Arco, yo creo que voy a coger lucha. Ah, voy a coger lucha porque lo quiero hacer a imagen y semejanza de... Mostrando resumen de descarga de Exobyte. Ahora vamos a por el traje. Disponibles opciones de apariencia. Podemos... Modifica cualquier categoría a tu gusto. Acepta la descarga cuando acabes. La piel y esas cosas. Homia reptil, planta, cibor, demoníaca, robot, tatuado. ¿Tatuado? Hola. Enfado, alegre, sabiduría, juvenil. Vamos a poner los otros juveniles mismo. Nada más. Ya está. El pelo... Hostia, tiene pecas y todo, tío. No quiero el de juvenil. Tiene pecas, tío. No quiero el de juvenil. A ver qué más tenemos por arriba. Piel de humano. Zorro, muerto viviente. Vamos a coger esta mismo. No me voy a... Rockford... César, hostias. Esto ya... Me voy a poner así alguno en plan turbio, gente. En plan larguillo. Nacioso, junior, a este. A ver, estos son muy... Mister B. Liverpool. Vamos a ponernos este. Vale, ahora equipo. En la cabeza queremos un antifaz. Se pueden personalizar un montón de cosas, gente. A la suben... Amenaza alienígena, biocazador... Estos están muy chulos para poderlos... Poner con electricidad. Ahí, por ejemplo, tenemos uno muy parecido al de Magneto. Green Arrow. Están muy, muy chulos. Quiero... A ver si hay algún antifaz. Creo que estaba arriba, tío. A las audaces. No. No sé dónde estará. Demonio V, demonio, diablo, dominio, nube... Joder, es que hay mil, gente. Como para encontrar alguno. Línea parcial, línea V, matón... Madre mía. Protector, soldado, velocista, visor. Hostias. Había uno. Yo sé que había uno, que era solo los ojos. Que es lo que quiero yo, como Green Lantern. Media línea. Vamos a ir uno por uno, gente. Para que veáis todos los que hay. El sombrero como el del Joker, tío. Qué bueno. Ah, mirad aquí, hombre. O sea... Si no, pues no sé qué me pondré. No me pondré nada. Me pondré alguna de esas, en plan con cuernos. Estas ya las hemos visto todas y no había ninguno aquí. Pues no, no hay nada. Qué cabrones, lo quitaron. Pues nada, no me pongo nada. Eres gilipollas, Sergio, hijo. No es en cabeza, es en cara. Ala, ya está, tío. Vale, el emblema. ¿Qué emblema nos podemos poner, gente? Una S, una V, una R. Vamos a por la R. Bueno, nos vamos a... Ya está. Nos ponemos la R de Razer y ya está. No hay más. Torso. Piramidal. Esto es este también de mí. Es que como para elegir, gente. Podemos poner ese, por ejemplo. Uno en el que se vea bien la R. Porque la quiero poner de verde. En el traje negro, ¿sabes? Entonces, tiene que ser uno en el que se vea bien la R. Mira, por ejemplo, este o este. ¿Este cuál es? En línea. Vale. Pues la espalda... No, la espalda no quiero nada. Manos tampoco. O bueno, no sé si me las podré poner desnudas. Vale, pues manos de momento tampoco. En la cintura. Utilidad. Técnico. Alguno que tenga alguna lucecilla o algo así. Este está chulo. Y piernas tenemos que ponerlo en línea igual también. Para que vaya todo al conjunto, ¿sabes? Y los pies no me voy a poner nada. Venga. Así luego nos van a ir dando cosas. Pelo, ojos. A ver, ¿cuál era esto? Vale, así. Ahí está. Vale. Maquillaje, pelo, apariencia. Esta es la piel. Equipo. Personalizar color. Sí, vale. Cabeza, cara. El antifaz de Green Lantern es negro, yo creo, ¿no? Ah, no, no. Pero hay que ir a paleta. Claro, porque, por ejemplo... Vale, sí, sí. Esto es lo que quiero. Vale, pues lo de fuera va a ser verde. Fuera va a ser verde. Verde así oscurito. Así rollo como el antifaz. Esto va a ser negro, con lo cual da igual el color que pongamos. Porque sale bien. No hay más. Y la R en verde está perfecto. Vale, ¿y qué se supone que es esto? Ah, mira, el color del cinturón. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo en verde también, ¿no? Como si fuese una luz. Un plan súper brillante, ¿sabes? Así está bien. Así me gusta. A mí me gusta como queda el agente sencillo. Tampoco nos vamos a tirar aquí un año. Vale, y una vez editado esto, pues... Uh, un segundo, un segundo. Personalizar. Cara. El antifaz es negro, gente. No, es verde. El antifaz es verde, el antifaz es verde. Estas gilipollas. Vale. Pues... Vamos a ponernos, por ejemplo... Hal Racer, a ver si está. Yo creo que no, ¿no? Joder, Hal Racer, tío. No jodas. Venga, hombre. Vale, pues... Esta ahora tenemos un problema. ¿Quién se pone Hal Racer de nombre, tío? ¿Quién se pone Hal Racer de nombre? Esto será lo primero que captura y digitalice. Por supuesto, también puede que se capture información no esencial. Esta será clasificada y purgada una vez que se complete la digitalización. La resistencia terrestre no me preocupa. Por ahí salía mi liternita. Sí, señor. No hay intelecto que sea lo suficientemente fuerte o que tenga el suficiente deber para resistirse a mí. Pronto este planeta, con todo lo que contiene, será mío. Intrigante. Hay una anomalía en la atmósfera de la Tierra. Comenzando análisis. Ahora vais a ver una cosa, que son los Exobytes. Cada uno de ellos contiene reservas descorcidas de poder digitalizado que proceden del futuro de la Tierra. Mi nave cosechadora simplemente recuperará la información proporcionada por estos Exobytes. Como que la gente al retirar esos Exobytes tiene los poderes o unos mínimos poderes, digamos, de los superhéroes originales. Por eso, nosotros somos una especie de linterna verde. Solo somos una especie. No somos un superhéroe de concierto, ¿vale? ¿Ves? Uno va con poder de planta, de tierra, otro va con hielo, otra con hodo. Y Brynja lo que quiere hacer es capturar todo eso para poder crear una raza superior de bicharracos, digamos, ¿no? Y a nosotros, pues básicamente... Hostia. A nosotros básicamente nos han capturado y estamos en su nave. Entonces ahora tendremos que escapar de aquí, vamos. Eso era lo que pasaba en el último... En el último tutorial. No sé si habrán cambiado algo o... ¿O qué? Vale, no, de momento sigue igual. Estamos en la nave y nos tenemos que ir. Tengo una cara de mala osca. Has despertado y estás libre. He conseguido llegar hasta ti. No puedo creerlo. Vale, quiero. Lo primero. Escucha, soy oráculo. Tenemos que sacarte de aquí. Esto, esto, ajustar tamaño. ¿Ves algo útil? ¿Alguna puerta? Ah, no, pero esto es para el chat. No, pues no quiero eso. Quiero... Quiero irme a opciones, gente. Aquí. Opciones. Ajustes. Cámara. Controles. Apuntar. Juego. ¿Y? ¿Puede ser? Es cara de pantalla. Claro, pero es que yo no estoy viendo nada. Vale, 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 vale. Eso es lo que quería. Que se viese el nombre. Esto también entero. Vale. Cuadrado y triángulo para atacar. Esto sigue igual de momento. Vale, aquí entramos en él y le pegamos. Actualmente lo hemos reventado. Vale, esto sigue también igual. Si le damos a la X dos veces saltamos. Cuidado. Ahora van a entrar. Capto actividad en la red. Están detrás de esa puerta. Y por ejemplo, si yo... Vale, también se puede ir dirigiendo con la cámara. Estupendo. Nada, al principio tampoco es muy complicado. Simplemente tenemos que ir dándole... Spameando los puñetazos y demás. Luego está claro que cada uno os podéis hacer el personaje como flaca. Podéis usar un estilo de juego más reservado. O más a lo loco. Dependiendo de cómo guste jugar en este tipo de cosas. Luego había combos. También con las habilidades. Luego cuando lo veáis, que están muy chulos. Lo que pasa es que no me acuerdo. Vale. Con el... L3... Se cae uno. En plan, deja de volar. ¿Cómo mataba yo este bicho fácil? Había una forma de matarlo. Este bicho es fácil, tío. No me acuerdo cómo. Ahí, ahí le pasa algo ahora. Ah, claro. Ahora simplemente hay que ir bloqueándolo. Y ahora ya lo... Aquí lo reventamos. Cuando está en este estado, lo ponemos finísimo. Nada, que prácticamente no perdemos vida. Lo que hay que hacer es moverse cuando va a ir a por ti. Y ahora lo revientas. Ya. Mira, menú paliza que lo hemos pegado. Evita los pasillos. Vale, estos son supervisores. Hay un sistema de tubos de transporte que atraviesa la nave entera. Luego, por ejemplo, para los que no puedan volar o lleven acrobacia o tal, pues tienes esto. Yo, por ejemplo, tenía un Capitán América que lo tenía con acrobacia y volaba un huevo. O una especie de Batman. Es cierto, nos han dado... ¿Qué es esto? Triunfar al amor. Ahora veremos, ahora veremos. Lo primero nos han dado... Cositas. Poderes. Nos han dado para subir eso, pero esperamos a que nos lo digan. Porque si no, luego a lo mejor se puede rayar o algo, ¿vale? Inventario. Vamos a inventario, vemos que nos han dado esto, que recuperamos vida. Y esto, que son unos guantes. Que nos los equipamos. Luego podemos elegir si queremos que se vean o no. ¿Vale? Porque mira, por ejemplo, en estilo. En estilo nosotros vemos si queremos que se vean o no. ¿Vale? Yo, por ejemplo, puedo dejar ahora mismo manos. Lo bloqueo en nada. Entonces, aunque yo me ponga cosas, no se van a ver. ¿Vale? Si he cogido un objeto que me mejora, claramente, y no me gusta como me queda, me lo quito. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, pues sí me gusta. Entonces le vamos a dejar. Y entonces desde ahí podemos básicamente ir personalizando todas las unidades. ¿Veis? Ya nos han dicho que nos han dado un poder. Pues ahora ya vamos a rasgos. Arrasgos. En poderes. Y lo podemos gastar en asalto, asistencia, ¿vale? Dependiendo de lo que queramos. Poderes representativos, que esto luego ya es más adelante. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Hay uno, que es una pasiva, que tienen todos los personajes voladores. Lo que hace es que nos permite volar mucho más rápido. Este, por ejemplo, garras ligeras. Pues yo lo que voy a coger son garras ligeras. Que me gustan más que los puñetazos de boxeo. Pues, por ejemplo, tenemos aquí rayos. Tenemos una motosierra, un ventilador, un tornado. Invocamos un lobo. Una mini pistola. ¿Esto cómo era? El azote, ariete, molan un huevo. Esta, esta es brutal. Ataca balístico. Me han dado una oleada de bichos. De bichos, no de... Joder, ¿qué? ¿Qué nos están dando, tío? Llevan dándonos logros... Míralo. El poder va directo a mis muertos. ¿Pero qué está haciendo, tío? He desbloqueado un título. Mira, eso no lo sabía, por ejemplo. Títulos. El adorable. Fall Racer, el adorable. Me gusta. Ah, me lo he equipado, tío. ¿Ves? Estos son cosas nuevas. Estos creo que antes no estaban. O yo por lo menos no me di cuenta. También podemos cambiar los colores. Que yo creo que es bastante mejor el editor de colores aquí que en... Que en el principio, ¿sabes? Bastante mejor. Pero bueno, oye. Vamos a ver, champión. Aquí nos van a dar más cositas. Camisa en cubierta de sitio. Mi suéter cola. Vamos a ver cómo nos queda la camisa cuando nos la equipemos. ¿Ves? Esta, por ejemplo, no me gusta. Porque me hace un rollo muy robot. Y no quiero que la veáis. ¿Vale? Pues yo me vengo... A torso. Y le digo que quiero línea. Nada, pues no tendríamos nada. Le digo que quiero línea. Entonces ahora me voy aquí abajo donde pone guardar. Salgo. Y ya no tengo puesta la camisa. Es un aspecto que a mí me mola bastante el juego. Me mola bastante. El tema de la personalización y demás. Vale. Vamos a terminar el tutorial. Vamos a ir rapidito ya. Fijaos. Con el L2 y el cuadrado nos pone el poder. Y el poder es que nos equipa con unas garras. Entonces pegamos unas hostias que se te va la olla. ¿Sabes? ¿Me explico o no me explico? Mira. ¡Pum! Ah, mira. Ahí, por ejemplo, me han noqueado y se me ha quitado el poder. ¡Qué cabrones! Madre mía, qué palizón nos hemos dado, ¿no? Luego, además, podemos elegir el mundo. En plan, podemos, pues, ver si queremos jugar en el PvE o en el PvP. Dependiendo de donde estemos. Por ejemplo, Gotan es un mal sitio. Yo he elegido a Mentor Batman. Y es un mal sitio porque en Gotan había, por lo menos en el ordenador antes, un montón de villanos. Y nosotros vamos a ser héroes y lo ponemos en PvP. Cada vez que nos vean, nos van a reventar, gente. Esto es como en el WoW. Pues igual. Ahora lo reventamos aquí a full. Lo que pasa es que estos se mueven muy rápido, por ejemplo. Para alternar... ¿Ves? Aquí te lo dice. Para alternar el uso del movimiento. Así volamos, así paramos. Et, etc. ¿Vale aquí dentro? Soder, cola y botas, servidor, tech. Vamos a ponernos las botitas. Esto nos mejorará casi siempre al principio. Bueno, aquí nos ha mejorado basto. Estas, pues bueno. Pues me gustan. Pues sí las podemos dejar. No está mal. Vamos a dejarlas. Y paramos. Es que esto es lo que me encanta del vuelo, tío. El tema de caídas y demás. Ah, mira. ¿Tenemos otro puntito o qué? Ah, claro. Ahora nos lo habrán dado en el otro. ¿Ves? Puntos de habilidades. Por ejemplo, en vuelo. Fijaos. Requiere nivel 9. Si mantienen pulsado el E3 o bloquear mientras vuelas, te lanzará la velocidad del sonido. Esto que puedes hacer, pues puede volar muchísimo más rápido. Y esto te viene muy bien porque, pues eso, vas muy, 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 muy rápido y llegas antes a los sitios. Esto, por ejemplo, en lucha, pues tenemos, ahora mismo podremos poner a tonta a un enemigo. Si le damos dos veces a tonta a un enemigo y este interrumpes y posiblemente despieres los ataques a distancia. Ahora, pulsar y presionar. Pulsar es mantener pulsado y presionar es darle una vez. ¿Vale? Por ejemplo, nos vamos a poner este porque nos da saludar más. Y así podremos desbloquear este también. Estos son estilo de habilidades, ¿vale? Conjuntos de daño. Ah, vale, mira, aquí es para equiparte las habilidades que quieres o no. Vale. Bueno, básicamente luego le das al L2 y eres una puta avizpa, digo, eres un F-18. Vuelas a una velocidad impresionante. Ahora tiramos esto y todos los supervisores se mueren. Pues si no, imaginaos matar todo eso, ¿sabes? Ah, coño. Ahora podemos, por ejemplo, aquí dentro no había nada, ¿no? No, me deje. Podemos, por ejemplo, coger esto. Y al tirarlo cerca de nosotros, todos los enemigos que estaban a nuestro lado, pues se lo han comido, básicamente. ¡Pum! Madre mía. Qué roto estoy, gente, por favor. Lo que pasa es que creo que si dejar de pegar... A ver, ¿lo podemos coger esto, eh? Sí. Madre mía. Estamos rotísimos, gente. Toma, mira. Encima nos curamos. Madre mía, lo hemos reventado, gente. Aquí dentro, por ejemplo, nos curamos. Esto, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado luego porque hay algunas misiones que vamos a necesitar la ayuda de... De segundas personas, digamos, ¿no? No de segundas personas, pero sí que vamos a necesitar un poco de ayuda si no viene nadie con nosotros. Porque hay algunas misiones que son un poco más complicadas. Yo me acuerdo de una que estuve un buen rato para pasarme, porque era bastante complicada. Y necesité a uno que iba a rollo flash para que me ayudase, porque si no... Iba pidiendo yo ayuda por los sitios, en plan, por favor, ayudadme con esta misión, que no pudo mal. Y luego al final me ayudaron. Esto no me acuerdo qué había que hacer. Ah, que básicamente no nos van a hacer daño, ¿vale? Esto es... Ah, vale. En el R1 te libras de los efectos de aturdimiento. Mucho cuidado porque luego hay algunos que tienen... Eh... ¿Dónde está? Vamos, venga, pégame. Hasta con bloquearlo una vez, vale. Es que si no hacemos esto creo que no nos podemos ir, ¿eh? Pues se nos tiene que abrir esa puerta, me parece. El daño de la nave comienza a acumularse. Destruye al fugitivo inmediatamente. Iniciando combate. Vale. Si hacemos esto, lo que hace es que interrumpe los ataques a distancia. Ahí está. Ahí está. Aquí es más o menos el tutorial, ¿no? Para que nos enseñe a jugar. Por ejemplo, en este hay algunos que con sus poderes lo que hacen es que te pegan un golpe con el escudo. Este como que levanta un haz de luz mezclado con una roca y te lo tira. Y así te rompe el escudo. Aquí básicamente te dice que... Que a uno le tienes que pegar, a otro le tienes que interrumpir. Y a otro le tienes que romper el bloqueo. Por ejemplo, subimos de nivel. Se nota bastante cuando subes de nivel. Además te suben los stats. Vale, pues lo tenemos en habilidades otra vez. Armas, porque de momento no podemos hacer nada más. Derriba a un enemigo con un pillito hacia atrás. Derriba a tu oponente con un golpe ascendente. Este me gusta. Vamos a cogerlos ese. Este sería, por ejemplo, uno, dos. Y este va a tenerlo apretado. Mira, con este nos curamos, por ejemplo. Si le tiramos no le vamos a hacer daño. Pero lo que sí que vamos a hacer es que aquí dentro nos curamos bastísimos, gente. Y ellos no. Por cierto, las garras es un periodo temporal, ¿eh? No penséis que me la tirara ahí todo el día con las garras, porque no. Y luego además cuando no tienen maná y todo eso... Cuesta, cuesta. Esto lo podemos coger o no. A mí me gustan los otros porque directamente se los vas tirando y los vas matando. La lectura de energía se sale de la tabla. El cañón principal de la nave debe de estar delante. Si lo destruyes, las defensas de la nave quedarán inutilizadas. Ahí voy a romperse el bloqueo o derribas. ¿Vale? Una vez que tengas esto ya, vas limpiando como quieres, ¿sabes? ¡Pum! Pegas unas hostias que se te va la olla. La verdad es que está muy bien el juego, gente. Si os gusta el tema de los superhéroes y demás... Está muy, muy chulo. Hacemos ahí piedrecitas y se acabaron las tonterías. Este hace lo mismo que el otro, ¿vale? Simplemente vamos corriendo hasta que se choque con algo y ahora lo reventamos con las garras. Claro, el tema del agarre creo que va por golpe, en plan... Ah, no, no, no. No dejéis que el prisionero llegue a la sala de control de la arma principal. El cinturón es un jugador, por ejemplo. Vamos a ver ese cinturón. Cualquier daño en los acoplamientos energéticos podría desestabilizar la nave. Vale, está chulo. Nos lo podemos quedar. Sí, ¿por qué no? Lo que no me gusta era la armadura, pero bueno, esto no está mal. Ahora tenemos que venir a por el guardián de la nave y al mentor que hayamos elegido, dependiendo del bando, va a venir o Lex Luthor o Superman. Busca el armazón que sostiene el cañón y destruye lo que lo mantiene unido a la nave. Hay que romper esto. Acoplamiento destruido. Pero mismo no lo reventamos, ¿sabes? Nos van matando los bichos. Es que además en el tutorial no te bajan, entonces es complicado que te bajen, ¿sabes? Lo que vamos a hacer es que vamos a romper el cañón. Fijaos, ahora vamos a romper el último y va a salir una cinemática como una especie de cañón se cae. Vamos, te dicen que es un cañón y tú te lo crees, pero vamos, que puedes ir un pene también de la nave y no sabes nada. Nada, simplemente ahora nos tenemos que pegar con el guardián. Pero ya hay tiempo que hace daño, ¿eh? Este sí te puede bajar. Pero vamos, tú me dirás. Vaya hombre, que cabrón. La manera más rápida, gente, es esta. Ahí nos va a tirar el pulso de energía. Ahí le tiramos esto para nosotros curarnos mientras que él cobra. Y bueno, básicamente pues es spamear. No hay más. Y más ahora, ¿sabes? Que es que no... Lo revientas. Luego van a empezar a salir muchos pisitos. Y va a venir... Ahora viene Superman, me parece. ¿Ves? Dependiendo del bando que elija, ¿viene el Superman o el Ex-Luthor? ¿A quién llamas ser humano? Porque Superman no lo es. ¿Estás loco, Brainiac? No podrás con nosotros dos. Y se capiza tan chiquitilla que lleva. Ah, no, me va a chiquitilla. Cae... Aquí podemos, por ejemplo, ir limpiando la zona. Hay que limpiar la zona en cabalda. Pero vamos, que Superman limpia, que da gusto, ¿eh? Superman limpia... Que da gusto. Tú te puedes ir y dejarle alto todo. Te puedes ir a tomar un café o... O a ducharte o yo qué sé. Lo que quiera, gente, que no... A ese tío no muere. Eh, Superman, coño, ¿sabes? Que estos son raudillos de mierda, de Brainiac. Nada, aquí simplemente pues limpiamos, gente. Vamos, les estamos dando una paliza... Que se les está yendo la olla, y todo. ¡Pum! ¡Pum! Vamos a hacer el combo, ¿eh? Por ejemplo, nos van dando cosas, si mantenemos un combo. Y es que, fíjate a las estrellas que pegamos, ¿eh? Ahí, por ejemplo, se nos ha perdido, porque el justo al que le íbamos a dar... Ha muerto. La ha matado, Superman. Luego nos dan cosillas para vender. Es muy de rol el juego, está muy muy chulo. Pero eso es de rol. Estamos reventando, y... El que diga lo contrario, miente. Vale, ya hemos limpiado todo, ¿no? Vamos a hablar con Superman. Y aquí ya pues empieza el mundo abierto, gente. Y poco más. Ya bajas a la tierra y te explican. Aquí básicamente te explica más o menos cómo está la cosa. Los exobites. Lo que hacían era convertir a los humanos en una especie de superhéroes. O villanos, en este caso, claro. Si es una especie de Capitán América super tocho. Soy Batman. Batman. Entonces ahora nosotros, el mentor que vamos a tener en el juego, es Batman y vamos a estar en Gotham. Que en Gotham, por ejemplo, luego tú puedes ir cambiando de reinos, ¿vale? Está Metropolis y Gotham, por lo menos cuando yo jugaba. Ahora no sé lo que estará. Y en este caso estaremos en la comisaría de Gotham. Sí. Luego por aquí hay peña super corriendo con rollo flash. Se queda pega a las paredes. Encontrarás otras comisarías como esta en Metropolis y Gotham, que sirven de refugios para nuestros héroes. Aquí puedes encontrar cualquier cosa que necesites. Como vendedores, vamos a encontrarlos. Mira quién hay por aquí. Tenemos mucho terreno que cubrir. Ojalá. Anda, que me vas a retar todavía un duelo. ¿Pero eres tonto o qué? A ver qué nos cuenta Hal Jordan. No nos cuenta nada, muy bien. Me gusta el diálogo que hemos tenido. Hal, amigo. Eres un grande. Nos han dado una camisa por ahí o una capa o algo así, ¿no? Sí, mira, legendaria además. Bueno, legendaria. Infrecuente. Me la vas a poner, pero a mí eso de las capitas no... No me gusta. A mí eso de las capitas no... No me triunfa, gente, no me triunfa. No me triunfa, por favor. A decirlo. Gracias. Y como eso de las capitas a mí no me triunfa... Pues no la vamos a poner. Las botas y los guantes. Los guantes no, pero las botas me cambian el color de la armadura, gente. No es del mismo color. Que aún así es demasiado vivo, ¿no? De momento estaré un poco perdido con el menú. No me matéis. Es un verde un poquito más oscuro, ¿no? O sea, por ejemplo, el verde de las botas es el que sale a los cojones. Porque el de los guantes sí que cambia. Pero el de las botas, ¿no? Pues como no vas a cambiar, te van a dar por culo a ti también. A la bota fuera. Esto depende de cómo lo... Ah, vale. Depende de cómo lo queráis vosotros, pues lo vais modificando. Eso es así, gente. Eso no tiene más. Le damos a guardar y ya no tenemos ni botas ni hostias. Creo que le debería bajar un poco el brillo a esto, ¿no? Pues los colores están como demasiado vivos, tío. Son ajustes, gente, que tengo que ir haciendo. Así que... Despacito, ¿vale? Ajustes. Cámara, controles, apuntar fuego. Y un sonido. En sonido seguro que no es. En voz tampoco. En vídeo. Gamma. Bueno, más o menos, tío, que... Que sea un color decente, ¿no? Así está bien, yo creo. Así está bien. Vale, pues dice que encuentra a los vendedores del refugio que están aquí. Genial. Estos son los vendedores. Este es el lugar para reparar y vender equipo. Ahora nos vamos a la sala de correo, que va a ser esta. Algunos vendedores tienen equipo especial que no puedes conseguir en ningún otro lado. Y ahora tenemos que hablar con el sargento... Así que asegúrate de hacerte un nombre entre estos vendedores de facción. Y que nos dé alguna misión. Hostia, vamos a ir a poner el espantapájaro, ¿se acerté? La policía de Gotham y materiales peligrosos no pueden con esto ellos solos. Si ves al teniente Bullock en el lugar, no le digas que te lo conté, ¿vale? Él es muy delicado cuando se trata de frikis. Te doy la bienvenida a la sala de correo. Qué cabrones. Aquí están los buzones, el teletransportador al atalaya. Aquí, Batman. Tengo entendido que acabas de destruir la nave cosecha. Vale, gente, pues... Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? 40 minuticos de vídeo ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Iremos grabando más cosillas. Y que me haya quedado pillado, gente. Estaba mirando el tiempo de grabación. Iremos grabando más cosillas y a ver si os gusta el juego. Ya habéis visto un poco la creación de personajes, como es y demás. Es decir, que yo ahora me crearé otro personajillo, ¿vale? Me crearé otro personaje y veré... Veré un poco las cosas que hay, ¿no? Por ejemplo, me gustaría crearme un Capitán América y cosas así. Algún villano también, para que lo veáis. Que tener de las dos facciones. Que nos entrene el... Bueno, nos entrene. Que nuestro maestro sea el Joker. Cosas por el estilo, ¿sabes? Así que, bueno, gente, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que os guste el juego, que os lo descarguéis. Porque si tienes PlayStation Plus es gratis. Bueno, creo que no hace falta el PlayStation Plus para jugar online a los juegos gratuitos. Porque yo el mes pasado no tuve PlayStation Plus. Y jugué al Warframe online con un amigo. Así que creo que no hace falta para poder jugar. Pero bueno, chicos, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.